¡Fuerte las palmas! 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 también que trabajan con ellos, el día de hoy están reunidos para brindarles esta bonita chocolatada navideña a todos los niños de la Municipalidad de Villa San Isidro y por supuesto Villa San Isidro General. Y ahora sí, ya estamos listos. Quiero ver a todos con las manos arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con las manos arriba! ¡Quiero ver a todos con las manos arriba! ¡En las caminas! ¡Quiero ver a todos con el lado del centro, el lado derecho, el lado izquierdo! ¡Van a estar los aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos a todos! ¡Sean bienvenidos a esta bonita fiesta! ¡Vamos entonces a la mano arriba que vamos a usar fuerte las calmas! Ahí están también, nos acompañan esta tarde, Rosy Reducciones. Saludito oficial también para la ronda aquí de Villa San Isidro, que está pues guardando el orden. Para que todo salga de la mejor manera, para que todos ustedes se divierten y gocen. ¡A ver, de nuevo! ¡Nos dejamos aplausos! ¡Alto la música! Ahí nomás. Vamos a poner la siguiente canción. A ver, la siguiente canción, la número 5. Y voy a invitar a algunos niños y niñas que se sienten acá. Vamos a empezar a bailar, ¿ya? Niños y niñas acá, a ver. Vamos a traer los regalos para que los chicos se animen a participar, para que se animen a bailar. Muchos regalos para ustedes el día de hoy, ¿ya? Y al final, su chocolatada navideña. Y cada uno va con un regalito a casa. Este regalito especial, anhelando a todos ustedes. Invito a los niños y a las niñas a ver, chicos. ¿Quiénes vienen acá? Voy a contar a ustedes. Quien no llega, me llevo los regalos a casa. Los regalos me llevo a casa. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ay, ya se animaron! Ya están por acá. ¡Excelente! Entonces, ahora sí. Vamos a empezar. Si no tenemos la canción, lanzamos. La número... Música. La número... A ver, ponen veinticuatro, ¿ya? La número veinticuatro para esta canción. A ver, los niños, cuéntenme. A ver, chicos, ¿cómo están ustedes el día de hoy? ¿Qué celebramos el día de mañana? La noche buena. La Navidad es el veinticinco. Pero ahora sí vamos a bailar. Vamos a bailar todos. Quiero invitarlos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a gozarnos. Vamos a divertirnos. Vamos a ver bailando. Vamos a ver bailando. Me van a alcanzar los premios. Mirando. Mirando al cielo, voy a alcanzar. Me van a alcanzar los premios. Vamos a bailar todos. Vamos a bailar. Se lleva un regalo a canto. Vamos a ver. Voy a ir chequeando. Voy a ir mirando. Mirando al cielo, voy a alcanzar los premios. Pero también танco con alegría. Con santa bosega que mitadствие. Nos cantamos con alegría. Con santa bosega que mitadู่. Y ahora ubá einem. Abajo. ¿Cómo se reivindicen los niños? ¿Cómo gozan? ¿Cómo bailan? Las manos de arriba Vamos a cantar, se los sabe el cálculo, ¿eh? Bien fuerte Vamos ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡De nuevo! ¡Vamos! 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 Ya estoy mirando que nos está haciendo mejor para darle un regalito, ¿ah? ¡Vamos! 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 Muy bien, a ver, el público fuerte, los aplausos para los niños que están viviendo. Ya están pasando bonito, vamos a empezar con los concursos, ya. Por acá te quedas mi pequeño, por acá mi pequeña y por acá mi pequeña. El resto, chicos, a ver si están en sus lugares, vamos a poner la canción número 28. Canción número 28, vamos a colocar la canción número 28, sonido. Por acá vengan, a ver chicos, párense como yo estoy igual mirando al público, no hay que darles pata, ya. Quiero conocerlos a ustedes. ¿Tu nombre? Ariana. Ariana, ¿cuántos añitos tiene? Ocho. Ocho añitos, y quien te acompaña en esta tarde, ya está linda chocolatada. Con tu tía. Con tu tía, muy bien, Ariana, ponte para este lado. Por acá tu nombre. Han. Han, ven más acá, Han. ¿Tú sabes quién organiza esta chocolatada? A mi mamá. ¿Quién organiza la chocolatada? A mi mamá. ¿Tu hermana organiza la chocolatada? Los niños tienen una imaginación. A ver, cuéntanos, en la municipalidad de Villa San Isidro, cuéntales a todos, ¿quién organiza la chocolatada? A mi mamá. A ver, la chocolatada, yo te voy a contar, ya. La organiza, el alcalde, los trabajadores, han hecho sus actividades. Para todos los niños y las niñas de Villa San Isidro, ¿cuántos años tienes tan? Seis. Seis añitos, muy bien. ¿Bailas bien? Sí. Muy bien, entonces es tu momento de demostrar lo bueno que eres en el baile. Venga por acá mi princesa, déjese la vuelta, ¿tu nombre? Yasuri. Yasuri. ¿Cuántos años tienes, Yasuri? Siete. ¿Qué más da la mamita para la cena de noche buena? El napavito, chanchito, la gallina, el patito, la patita. ¡Pollo! ¿Y qué parte del pollo te gusta a ti? El pollo a la brasa. Ay, van a comer su pollo a la brasa, qué rico. Bien por ustedes. Te pones acá, ven por aquí, a ver, mi princesa. Van a bailar los tres juntos, ¿ya? Concurso de baile, por acá, ja. Ahí nada más. Venga por acá, mi preciosa, venga más acá. Ahí está. Los tres juntos. Cuando la música empieza, ustedes bailan. Los invitados, que están ahí sentaditos, cómodos, apreciando el show, van a decidir cuál de los tres es el ganador de este concurso de baile, ¿ya? Entonces vamos a estar de inicio. Cuando ya estamos listos con la música, lanzamos, chicos, en sus marcas. ¿Listos? ¡A bailar! Porque los niños de Villa San Isidro bailan así. Y quiero escuchar la barra, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos alas con un niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quién se quiere y ahora el premio! ¡Un premio, un regalito! ¡Una vuelta! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Vuelta, bolita, 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 bolita! ¡A bolita! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que se acaba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí dice! ¡A todo el mundo vamos a visitar! Ok, la música Ahí nomás A ver A ver, por acá Vamos a hacerlo de la siguiente manera Participante 1, participante 2 y participante 3 A ver, todos los que se encuentran en el público Van a aplaudir para quienes crean ustedes que lo ha hecho mejor Si creen que Yasuli lo ha hecho mejor, aplauden por ella Si creen que Sam ha bailado más bonito, aplauden por ella Y si creen que Ariana lo ha hecho bien, aplauden por ella Quien aplaude para Yasuli ya no puede aplaudir para Sam Tienen que decidir solo una persona para que aplauden Solo un niño o una niña Vamos entonces a ver los aplausos por aquí Para la primera participante, fuertes los aplausos Por aquí, a ver, fuertes los aplausos para el segundo participante Muy bien, vamos con las manitos Un partito adelante Y por acá, fuertes los aplausos para la tercera participante Hoy, ahora sí, venga por acá A ver mi preciosa Vamos con la mamita a sentarse Luego vamos a seguir subiendo, ¿ya? Por acá, a ver, vamos a ver cuál de los dos De nuevo, ¿ya? Vamos, parece que hay un empate, ¿ya? Parece que hay un empate, pero vamos a decir Vamos a definir en estos momentos Solo uno puede ser el ganador Participante uno, participante dos Empezamos ¡Aplausos para hoy uno! ¡Aplausos para la participante dos! Y ahora sí, vengan por acá Creo que bien merecido se lo tienen los dos Regalo para niño y regalo para niña Chicos, vayan para allá Les van a hacer entrega de su regalito Y quiero que vengan acá, a ver Vengan por acá nuevamente Los niños Quiero que por acá me traigan A ver Tres niños que vengan con su mamá Con su mamá A ver, ¿dónde están? ¿Tres niños con su mamá? Tres niñitos con su mamá ¿Qué menes vienen por acá con su mamá? ¿No quieren llevarse regalos para sus hijos, mami? Estamos en el mes de la Navidad Mes de amor, mes de unión, mes de paz Mes de reconciliación Mes de que complazcan a los hijos Porque la Navidad es de los niños A ver ¿Las mamás no se quieren llevar regalos? ¿No quieren regalos? Si quieren regalos ¿Los hijos quieren regalos? Ay, entonces, a ver mamitas Vay, ya tenemos a la primera mamita por acá Faltan dos más Dos más ¿Quiénes se animan? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Dos mamás A ver Los niños tienen que traerles a su mamá ¿Dónde están los niños? ¿Con su mamá? Con su mamá A ver ¿Una mamá más? ¿Una mamá más? ¿Una mamá más? A ver Que me traigan a Un niño Una niña Que me traiga a su mamá ¿Por ahí al fondo? A ver ¿Quiénes se animan? Por este lado ¿Quiénes se animan? A ver La señora que está ahí Usted Venga por acá Vamos a encargar a su niña Encargamos a la bebé un ratito Y venga por acá la señora ¿Ya? Para esta canción A ver La número 35 La número 35 Lo tienen que hacer por sus hijos Venga por acá la señora A ver ¿Se animan? Vamos a entrevistar a la primera mamita Que ya está con nosotros A ver ¿Su nombre? La señora Santos ¿Dónde están los aplausos? A la señora Santos La primera participante A ver La mamita que llamamos ¿Dónde está? Ahí hay dos mamás Ahí está Ahí acá están las mamás A ver Vamos a traer a la mamá De camisita Vamos a traer a la mamá De camisita Que venga por acá Ahí está Vamos a salir en la filmación Las mamitas ¿Quién se anima? ¿Quién participa? Ya tenemos a la primera mamita Necesitamos a una mamá Venga por acá usted señora Ay a ver Lo que pasa es que ellas quieren Que yo vaya a traer Eso es Vamos entonces Ella se baila Ella se baila Ella se baila Sí Un cachito nada más Listo A ver Empújene a la mamá Ha almorzado bastante El día de hoy Estoy sin fuerzas yo Listo A ver Mamita Ella se anima Ponte los aplausos A la mamita Que ya está acá con nosotros Un poquito más adelante La señora Santos Y quiero conocer A la segunda participante Su nombre Melissa Isa de acá de Villa San Isidro Villa San Isidro Los aplausos para Melisa Y la señora Santos Que en estos momentos Van a participar ¿Ya? Concurso de baile También para ustedes Vamos a ver Cual de las dos Lo hace mejor ¿Ah? Una de las dos Solamente se va a llevar Un regalo ¿Ah? Puede ser para su hijo O para su hija La número La canción que les solicité DJ Lanzamos y la tenemos Más adelante Los participantes Más adelante Y ahora sí Todos que vamos Con las manos arriba Pase más aplausos Y vamos a mover La cintura Y ahí está La cámara número uno Rocky Producción De donde Con las situaciones Y ahora sí Mavitas A los chavales Cintura Cintura Han perdido Cintura